En el uso de la palabra, el diputado Domingo Agustín. Gracias, señor Presidente. Nuestro interbloque Provincias Unidas acompañó la semana pasada la convocatoria a esta sesión para tratar el proyecto de modificación al impuesto sobre los bienes personales que fue aprobado por unanimidad en el Senado, porque compartimos el cambio que ese proyecto establece, que va a hacer que muchos contribuyentes que comenzaron a pagar el impuesto o que iban a comenzar a pagarlo solamente por efecto de la inflación y no por haber tenido un incremento real en su patrimonio, dejen de estar alcanzados por el impuesto y la verdad es que compartimos eso y además compartimos que el proyecto se convierta en ley antes del 31 de diciembre para que sea a partir de este ejercicio fiscal en que tenga efecto. Ahora bien, creemos que el proyecto se queda a mitad de camino porque este mismo efecto que tiene sobre el mínimo no imponible existe también sobre los distintos tramos y las distintas alícuotas que deben pagar y que establecen la progresividad que tiene el impuesto sobre los bienes personales y creemos que el proyecto que presentó el oficialismo corrige eso también al establecer la actualización automática no solamente para el mínimo no imponible, sino también para las escalas que determinan a qué alícuota debe pagar cada contribuyente. Pensemos que si el proyecto sale tal como está, los contribuyentes que tributan en las alícuotas más bajas van a tener el mismo perjuicio que los que no tributaban y fueron alcanzados por superar el mínimo no imponible, es decir, por el solo efecto de la inflación y no por el aumento real de su patrimonio, año a año iban a comenzar a pagar en tramos de mayor alícuota llevando al extremo de tal vez terminar todos tributando la alícuota más alta. Los únicos que no se iban a ver perjudicados eran aquellos que estaban precisamente en el tramo de mayor patrimonio, con lo cual podríamos decir que si sale tal como está el proyecto tiene cierta regresividad. Y lo que vemos, y por eso decimos que el proyecto del oficialismo mejoró el proyecto que viene del Senado porque le incorpora progresividad al impuesto y además garantiza que todos los beneficios que ya tenía se mantienen porque no hay un solo contribuyente que estaba alcanzado por el proyecto que fue aprobado del Senado que deje de estar alcanzado por esos beneficios. Por eso y porque creemos en el compromiso del oficialismo de tratar estos cambios la semana próxima en el Senado, es que el Interbloque de Provincias Unidas va a acompañar el dictamen de mayoría. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado Agustín.